Bueno amigos, este leyendo luego de la visita de Kevin Flores, tenemos la visita de una hermosura, de una representante de los barrios populares de Cincelejo a las fiestas del 20 de enero. Ya sabes, ella es la representante del barrio Villa Orieta, Zona Norte. Julia Puerta Martínez, ¿cierto? Sí, así es. Julia Puerta Martínez, ¿cuántos años Julia? 20 años. 20 años. ¿Cómo fue este proceso para que te escoyeron como la representante de Villa Orieta? Bueno, este, el proceso fue primero, establecí con mis representantes, entonces ellos me invitaron, hablamos con la acción comunal, hicimos una asamblea de barrios en los cuales le informamos al, le informamos al barrio que yo quería participar en la fiesta del 20 de enero, todos estuvieron de acuerdo y hasta el momento estoy aquí. ¿Cuándo te escribieron? Este, las inscripciones las hice en el mes de octubre. En el mes de octubre, ¿eh? En el mes de octubre, sí. Y hace ocho días, más o menos, hicieron la prueba para la selección de las 12 candidatas, que fueron las que quedamos escogidas actualmente. Qué linda, eh, Julia. Ahí la vemos, Jujito lo colabora aquí para que los cincelejanos vean desde ya la belleza de nuestra cultura sabonera, de nuestro, de nuestro hermoso cincelejo, de las hermosas mujeres. Ahí la tenemos. Ahí, Jujito, para mostrar todo lo que tiene que ver con la escultura de mujer. Qué belleza. Está Julia. Bueno, Julia, vamos a hablar también acerca de lo que, cómo tú vienes preparando también para el baile del fandango. Bueno, este, el baile del fandango lo estoy practicando con un profesor actualmente, los cuales me está enseñando los pasos, las pautas para el fandango, para tener más conocimiento de esto y desenvolverme bien al momento de hacer mi prueba. ¿Y quién te está practicando en todo el fandango? Este, me está practicando un amigo, se llama Abraham Vuelvas. Abraham, bueno, eh, ¿quién te acompaña en todo este proceso? Este, este proceso, bueno, me acompaña mi familia, principalmente mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, este, mis representantes y la comunidad, mi barrio. Están muy contentos, están motivados con mi participación, entonces, ellos son los que me están acompañando en este proceso. Bueno, 20 de enero de mi alma, cómo nos gusta la fiesta del 20 de enero, eh, es un trabajo muy duro, Julia, que lo que le va a tocar es estar en cada uno de los, de las, de los, de los puntos donde se van a encontrar las candidatas y de toda la belleza que tiene que mostrar usted también del pueblo. Total, sí, tiene un trabajo arduo. Bueno, gracias por estar con nosotros, Julia, y nuevamente un poquito, venga, para que me dé la vueltica acá, Julia, puerta a partir, es vueltica para ver toda la belleza que tenemos ahí, está, vea, qué bien. Representante del barrio Villa Orieta, fiesta del 20 de enero, zona norte, Sigse Alejo, ahí está, qué bien. Bueno, 4 de la tarde, 23 minutos, llegando a la parte final. Carlitos, emocionado, los que están conectados a www.canaldostv.com, abrazo fuerte para ellos. Los que están a través de Facebook ahí también, gracias a Hugo Yepes, el más pegado, José Muñoz, en la coordinación. Y Carlitos, Yamilo Ochoa, con nosotros nos despedimos, y todas las candidatas que estén listas, ya inscritas, se pueden venir a presentar acá, a nuestro canal Vive la Tarde, a nuestro canal 12, en el programa Vive la Tarde, ya saben, para que se muestren todo lo que es la belleza de la mujer sabanera. Julia, gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao, y que Dios me los bendiga. Chao.